Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en tutoriales JS bueno hoy les vamos a enseñar como quitar la cuenta de un Samsung J7 Neo bueno lo que pasa con este teléfono esta bloqueado por cuenta ya lo hemos reseteado pero en si nos pide la cuenta y vamos a empezar a hacer un trabajo para quitarlo esa cuenta vamos a iniciar luego nos vamos a conectar a una red wifi bueno en este caso yo estoy conectado voy a dar en atrás y vamos a activar el TOLVAC ahora para activar TOLVAC vamos a presionar un momento los dos dedos en la pantalla y automáticamente nos va a avisar que TOLVAC esta activado una vez que esta activado vamos a dibujar la letra L y lo vamos a dar donde dice con vibraciones de TOLVAC ahí lo tenemos para nosotros poder manejar el una vez que esta activado vamos a dibujar la letra L y lo vamos a dar donde dice con vibraciones de TOLVAC ahí lo tenemos para nosotros poder manejar el esto lo vamos a hacer con los dos dedos pero si no se puede manejar con los dos dedos vamos a dibujar nuevamente la letra L y vamos a la opción donde dice de tener comentarios vamos a dar en aceptar una vez que estamos ahí vamos a hacer lo siguiente vamos a bajar hacia arriba y vamos a dar donde dice la opción ahí de comentarios acá nos va a arrojar la opción que dice acerca de la accesibilidad mejorada vamos a dar clic ahí ya lo tenemos acá lo tenemos vamos a ir en este botoncito rojo de YouTube que aparece vamos a ir al nombre y nos va a redirigir a YouTube vamos a cerrar esta ventana vamos a ir donde hay una personita vamos a dar en la opción términos y políticas de privacidad y nos vamos a ir donde dice Google o vamos a escribir google.com a ver vamos a escribir una vez que estamos ahí vamos a ir donde dice Google ya lo tenemos ahora vamos a escalar dos aplicaciones importantes que se utiliza para poder hacer el trabajo la primera es la siguiente aplicación vamos a descargar el Quick Choo Maker una vez que ya estamos acá en la página nos cargó Quick Choo Maker vamos a dar en la primera opción de 12.0.4 y nos va a redirigir a esta página para poder descargar vamos a dar donde el botón dice última versión vamos a donut o descargar y automáticamente la aplicación se nos descargará como ustedes pueden ver dice iniciando descarga ahora vamos a ir a la siguiente opción o la siguiente aplicación que es remote GCM vamos a escribirlo ahí lo vamos a buscar la primera opción que nos aparece lo vamos a ir ahí y lo vamos a dar en donut vamos a presionar doble vez acá para que se nos pueda descargar la aplicación lo vamos a dar en donut y también ya se nos está descargando una vez que ya estén descargadas estas aplicaciones vamos a dar atrás y vamos a ir a la parte de acá abajo donde dice favoritos y lo vamos a dar en la opción historial historial de descargas ahí lo tenemos el remote todavía nos aparece con APK porque no está descargado completo pero QuickChuck Maker ya está descargado entonces lo vamos a proceder a instalarlo vamos a activar los orígenes desconocidos y lo vamos a instalar una vez que ya está instalado lo vamos a dar en abrir y vamos a buscar la siguiente opción acá vamos a buscar la opción Twitch vamos a ver que este caso no nos aparece vamos a buscar con otro nombre acá en la parte de abajo en la cuarta opción lo tenemos que es la opción inicio Twitch ahí lo tenemos vamos a dar opción inicio Twitch y lo vamos a dar en la opción donde dice pruebe y como ustedes pueden ver ya estamos acá en en lo que es el celular y está desbloqueado pero no está desbloqueado por completo en caso de que ustedes reinicien o apagan el teléfono igual nuevamente se va a bloquear ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a ajustes vamos a ir a la opción bloqueo de seguridad y vamos a ir a la siguiente opción donde dice otros ajustes luego vamos a subir hacia arriba vamos a donde dice administración de dispositivo y vamos a activar esta opción vamos a ir atrás vamos a ir a la otra opción que es aplicaciones ahora vamos a mostrar aplicaciones del sistema y vamos a buscar la otra opción para poder desactivarlo la otra opción sería administración de cuentas de Google que es administración de cuentas de Google lo tenemos acá vamos a seleccionar y lo vamos a desactivar una vez que hayamos desactivado esta opción vamos a ir a la siguiente vamos a ir a la opción todas las aplicaciones y vamos a buscar la opción que es Google Play Service acá lo tenemos la aplicación de Google Play Service también lo vamos a desactivar una vez ya está desactivado vamos a darle atrás y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a archivos y vamos a instalar la aplicación remote vamos a activar orígenes desconocidos lo vamos a dar en aceptar le vamos a dar en siguiente instalar una vez que ya ha estado instalado vamos a dar en finalizar y vamos a dar atrás ahora vamos a ir a ajustes y nos vamos a ir a la opción 9 y cuentas vamos a dar donde dice cuentas y vamos a añadir una cuenta de Google donde está Google acá lo tenemos Google vamos a esperar a que cargue ahí lo tenemos ahora vamos a colocar un correo una vez que ya lo coloque en mi correo vamos a ponerle con reseña una vez que ya pues ponemos la contraseña vamos a dar en siguiente y ahí lo tenemos ya nos está la bienvenida vamos a ir a aceptar vamos a esperar y lo vamos a salir no lo vamos a dar a reiniciar ahora vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a ir a ajustes nos vamos a ir a aplicaciones y lo vamos a dar las aplicaciones acá donde dice todas las aplicaciones lo vamos a dar en desactivada y lo vamos que Google Play Service está desactivado lo vamos a activar una vez que ya está activada vamos a reiniciar el teléfono como ustedes pueden ver ya está iniciando ahora le vamos a dar en salir vamos a dibujar una L vamos a detener comentarios vamos a dar en aceptar ahora vamos a iniciar nuestro teléfono vamos a dar en iniciar siguiente como ustedes pueden ver ya acá está aceptado todos los términos vamos a dar en siguiente y ahí nos está registrando a ver como ustedes pueden ver ya la cuenta nos sale que está agregada y lo vamos a dar en siguiente y como ustedes pueden ver ya acá nos sale la hora todo lo vamos a dar a no restaurar vamos a esperar otro momento lo vamos a dar que ahora no nos vamos a proteger el dispositivo y nos está actualizando el teléfono ahora nos va a dar una opción que dice iniciar sesión lo vamos a dar que no vamos a dar omitir también igual lo vamos a dar acá en finalizar una vez que ya se haya finalizado la configuración nuestro teléfono ya va a estar listo pero hay un detalle muy pequeño que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la aplicación nos está causando daño como ustedes pueden ver en la parte de acá arriba hay una aplicación que nos está haciendo bastante daño que vamos a hacer con esa aplicación vamos a ir a desinstalarlo cual aplicación es son las aplicaciones que hemos instalado vamos a ir en ajustes vamos a ir en aplicaciones y vamos a hacer lo siguiente desinstalar las aplicaciones que hemos instalado uno es el Kui Chuku Maker que lo tenemos acá vamos a desinstalar esta aplicación y el otro es el Remote 1 vamos a instalar también esta aplicación y como ustedes pueden ver ya no nos sale ese ya no nos sale ese aviso que nos salía de alert ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a ajustes vamos a accesibilidad y nos vamos a ir donde dice Tollback como ustedes pueden ver acá tenemos Tollback que está activado y lo vamos a desactivar como ustedes escucharon ya se ha desactivado Tollback porque si ustedes no lo se activan pues cuando lo prenden va a salir Tollback activado y no van a poder manejar el teléfono y eso fue todo espero que les haya gustado ya tienen todo su teléfono listo ya no les va a pedir cuenta de Google ahora lo que ustedes pueden hacer es eliminar la cuenta de Google como yo lo voy a proceder y normal va a funcionar su teléfono vamos a eliminar nuestra cuenta por ejemplo acá está mi cuenta lo voy a eliminar y ya está todo listo nuestro teléfono ya lo hemos quitado la cuenta de Google que tenía bloqueado a nuestro teléfono eso fue todo espero que se suscriban a mi canal y para más ayuda déjenlo en los comentarios lejos y está todo listo Gracias.